Estamos acá en Barda del Medio con la compañera artista y docente Gloria Ríos que realizó un relieve en homenaje a Mónica Jara. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, acá. ¿Querés contarnos cómo surgió la propuesta, de qué se trata el trabajo? Yo venía del año pasado ya tratando de juntar material para poder comenzar con esta nueva técnica que es el relieve, yo pinto diferentes pinturas en caballete así que tenía ganas de animarme con un relieve en cemento y bueno, conté la propuesta les pareció muy bien, pregunté a la familia también qué les parecía la idea y bueno, y surgió así. ¿Y por qué un relieve de Mónica Jara y no cualquier otro relieve? Nosotros, con mis compañeros allá en Añelo, nos tocó muy de cerca el caso de Moni así que nada, acompañando ahí a la familia, estuvimos del primer día así que me pareció muy buena la propuesta de hacerlo así. Hacerlo en homenaje a ella. Bueno, y hoy venimos acá a la escuela donde ella cursó la primaria para que quede el relieve, digamos, como parte de la memoria, ¿no? Claro, así que esa fue una de las ideas. Bueno, contanos, ¿cómo es el proceso de construcción de este relieve? ¿Cómo es? Bueno, yo arranqué primero armándome un espacio en casa porque traer todo el material, comienzo primero con la arcilla. Es de arcilla. Es de arcilla. Primero hago todo el boceto en arcilla y después que ya armé toda la estructura y trabajé con la masa, pasamos todo un molde a yeso, entonces toda vez armar todo un espacio para el yeso, todas las herramientas de yeso. O sea, a ver si entiendo, yo que no sé nada. El molde en arcilla, vos tenés que armar todo el dibujo y todo en el molde de arcilla y después ahí lo llevo. Vuelco todo lo que es el yeso y una vez que ya el yeso ya fraguó, ya secó, rompemos todo, todo lo que es la arcilla, saco todo lo que es la arcilla y vuelco todo el concreto. Preparo también la parte del concreto, el estructural, los hierros, sueldo. Ah, va con hierro, con todo. Todo, sí, y después que ya se armó toda la estructura, hago un vaciado en cemento y dejo que fragué por unos días y después vuelvo a romper, rompo todo el molde, por eso el molde ya se pierde y ya queda la... O sea que es un proceso de varios días de trabajo. Sí, varios días de trabajo y después de que ya está todo seco, se hace una patina a la obra. Para darle... Ah, para que dure, para que... Para que dure. Bien. Y para que esté protegida ahora, porque ahora queda el aire libre. Claro, para que quede protegida y también la familia me había pedido que continuara con el tema de las mariposas. Ah, bien. Bueno, bueno, muchas gracias. Presente, ahora y siempre. Gracias. Gracias.